Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Letras al Viento. Soy Tere Vergés. Me da muchísimo gusto que nos acompañe en este sabadito rico, sabadito alegre, y que es momento de saber qué vamos a hacer en estos próximos meses con nuestro tiempo. Siempre lo invitamos a leer, por supuesto. Así que para hablar de este tema se encuentra con nosotros Mónica Jiménez, quien es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León. Mónica, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Tere, muchísimas gracias. Oye, para platicar de algo muy interesante y que sobre todo a los leoneses nos encanta, que es la Feria Nacional del Libro. Esta Feria Nacional del Libro de León es tan importante y que por esta pandemia tuvimos que vivirla de una manera diferente y que ahora nos gustaría que nos platicaras cómo será este 2022. Sí, exactamente, Tere. Bueno, esta edición número 33 de la Feria buscaremos llevarla a cabo pues con todas las medidas necesarias, ¿no? La realizaremos del 1 al 8 de julio y volveremos a Poliforum León. Entonces, pues bueno, tendremos toda la oferta que usualmente ustedes conocen, que es la parte de talleres para niños, para jóvenes, presentaciones editoriales, conferencias y sobre todo la parte artística que también da pues como mucha fuerza a esta feria que busca sobre todo congregar tanto a público lector como no lector y a todas las familias que sabemos que FENAL se vuelve un punto de reunión, ¿no? Claro, va la familia completa a disfrutar de la feria porque tú como bien dices hay una dinámica muy especial que es la que ya estábamos acostumbrados a vivir antes de la pandemia que es esa presentación de libros en diferentes puntos del recinto y aparte las actividades artísticas y aparte las charlas y un sinnúmero de cosas que nos daba todo un abanico para poder disfrutar del mundo de la literatura y del arte también. Sí, exactamente, Tere. Entonces, pues realmente volveremos con toda la fuerza y sobre todo congregados en un solo espacio que sabemos que también Poliforum cuida y nosotros de manera particular cuidamos muchísimo las medidas de seguridad en este tema de COVID. Ya sabemos uso de cubrebocas, gel antibacterial, entonces por esa parte pues no tengan ningún problema en sentirse seguros ahora del 1 al 8 de julio en la 33 edición de FENAL. Además de que Poliforum es un recinto que ha pasado todas las pruebas de sanidad, durante todo este tiempo hemos demostrado tener todos los filtros y además la tecnología adecuada para poder brindar seguridad en ese aspecto. Por favor, platícanos ya. Falta poquito, estamos terminando el mes de marzo y ya para julio, ya debe de estar, ya está lista la convocatoria, ¿no? Ya la lanzaron. Sí, efectivamente, Tere, ya lanzamos la convocatoria artística. Como bien saben y se ha hecho en otros años, lo que buscamos es dar cabida a todos estos creadores y artistas locales, ¿no? Queremos ser como un punto en el que ellos encuentren una plataforma de difusión pues de todo el arte que ellos tienen. Entonces, aquí estamos llamando también a que participen en esta convocatoria los residentes de la Ciudad de León con sus proyectos ya sea de teatro, de música o de artes de danza. Entonces, pues los invitamos a que participen. La manera en la que lo estamos haciendo es lanzamos una convocatoria. Ahí pueden, en la página del Instituto Cultural pueden encontrar la misma y el tema es que se registren, que den de alta sus proyectos y nosotros la manera en la que los evaluaremos es una parte, la parte técnica que nosotros dentro del recinto podamos contar con lo necesario para que su presentación se pueda hacer de la mejor manera y posteriormente pues ya la parte económica y la parte artística como tal. Entonces, pero absolutamente todos los proyectos son bienvenidos porque al final del día, al final, es un punto de encuentro de muchos puntos de vista y sobre todo lo que buscamos con estos proyectos es que fomenten la cultura de paz, el tema de los valores, la identidad leonesa, la equidad. Entonces, pues todos los proyectos que vayan sobre esta línea son súper bienvenidos. Y eso es muy bueno porque la pandemia golpeó a todos los sectores, el sector artístico también se vio muy mermado porque pues donde se presentaban, afortunadamente el Instituto Cultural de León no cerró la final, estuvimos disfrutándola de diversas maneras, tuvimos más teatro recientemente y vemos que los artistas pues se están moviendo. En esta ocasión yo espero que tengan una gran convocatoria y que más bien la participación de verdad sea mucha porque vaya que tenemos simplemente grupos de teatro, hay muchos aquí en León. Sí, muchísimo, danza, teatro, música, realmente somos una ciudad bastante fuerte, incluso estamos teniendo un proyecto que viene de Ciudad de México y bueno, ya después les platicaremos un poco más, pero estos expertos nos dicen la Ciudad de León es, nos cuesta tanto trabajo decidir entre tantas personas que son tan buenas, o sea, consideran que tenemos muchísimo talento en todas las disciplinas que aquí tenemos. Entonces, creo que la diversidad es lo que abona a que tengamos tanta oferta de artistas y de tan buena calidad. Entonces, pues los invito a que se suman a esta convocatoria y que puedan presentar toda esta propuesta dentro de FENAL, que es una feria pues que ya es muy querida, no solo por la gente de León, sino de la región en la que tenemos impacto. Claro, además ya se, yo creo que ya se ubica dentro de las principales ferias del libro del país. Sí, totalmente, sí, sí, con seguridad estamos dentro de las primeras tres o cuatro ferias y sobre todo de la región somos muy, muy, muy fuertes. ¿Tienen alguna fecha límite? Sí, es el 22 para subir todos sus proyectos, a partir de ahí nosotros empezaremos a evaluarlos para irlos llamando. El tema es que también, te digo, después de estos como dos filtros, la intención es que puedan presentar sus proyectos, que se acerquen con nosotros para contarnos detalles. La realidad es que el presentar un proyecto solo en una plataforma, pues no tiene esta riqueza, no, entonces el hecho de que se acerquen con nosotros, que lo presenten y que intercambiemos estos comentarios va a agregar muchísimo valor, sobre todo para entender la propuesta que ellos tienen y las necesidades que nosotros podamos tener y poder llegar a una presentación bastante exitosa. Sí, es que los detalles finos son importantes. Esto que nos comentabas del espacio con el que van a contar, no sé si estarán pensando tal vez en mover el escenario donde lo tenían, que es excelente el espacio ahí al fondo, pero... De hecho, la idea es volver prácticamente con la misma feria con la que nos quedamos de manera presencial. La verdad es que es una feria que funciona y funciona muy bien, los espacios de igual manera, entonces no queremos mover nada, sino que queremos que la gente se vuelva a sentir cómoda con los espacios que ya conoce. Entonces, prácticamente iremos sobre los mismos espacios. Entonces, si nos pudieras repetir, por favor, Mónica, ya pueden acercarse ustedes a la convocatoria, ¿no? Vamos a conocer los detalles, las bases y, pues, algunos otros requerimientos que son importantes, sobre todo los temas, valores y demás. Siempre han estado presentes en la Feria Nacional del Libro de León y yo creo que no es la excepción como tú bien lo dijiste. Exactamente. Así que, bueno, pues, acercarse con ustedes ya, ¿verdad? Y hasta el 22. Sí, exactamente. En la página del Instituto Cultural ya está publicada la convocatoria y ahí vienen absolutamente todos los detalles. La verdad es que es una convocatoria bastante sencilla, es muy clara, y es nada más que registren sus proyectos en el link que se requiere y nosotros con todo gusto los estaremos recibiendo y analizando para poder convocarlos ya a una presentación mucho más en forma. Mónica, yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta información, sobre todo para el gremio artístico, pero antes de despedirnos, quisiera que les dieras un mensaje a la gente que nos escuche, que viene ya a la Feria de León y en un panorama diferente a estos dos últimos años. Sí, claro, mira, sobre todo yo creo que ya estamos en posibilidad de estar juntos y siempre el tema de este acercamiento y qué mejor que la literatura sea nuestro punto de encuentro en esta edición número 33 de FENAL. Entonces, pues los invito a que nos acompañen, de verdad, tendrán muchísimas opciones desde niños hasta las personas adultas, entonces los invito a que nos volvamos a encontrar en esta FENAL número 33. Yo le agradezco mucho de nueva cuenta, Mónica, al Instituto Cultural de León por abrirnos las puertas de la Feria Nacional del Libro que ya está a punto, a punto, porque créanme que el tiempo se está yendo volando. Así que a todos, a todos estos artistas que tenemos en León, acérquense que queremos volver a verlos en esta feria, en este 2022. Le agradezco mucho, Mónica Jiménez, y bueno, pues a usted, por supuesto, por seguirnos este sábado. Recuerde que tenemos una cita cada semana en Letras al Viento. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey. Gracias por acompañarnos en este...